El obispo de la diócesis Estebanice que jode el proselitismo político a casi un año de las elecciones del 2020 y que sigue incierto el tema de la reelección. Pronunciamientos que generó reacciones entre danilistas. Ellos también deben respetarnos nosotros como políticos. Cada quien debe hablar de lo que sabe. Y él no puede decir que estamos arcos porque el país marcha bien. Pero la iglesia también tiene mucho oficio, tiene muchas cosas que hacer. Entonces más allá nada más habla de política, de política. Yo no veo que está haciendo un planteamiento sobre más nada de la sociedad. En tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, recomendó a la iglesia priorizar su labor pastoral. Desde el litoral opositor favorecen los pronunciamientos de Monseñor Masalles. El obispo Masalles expresó que a los políticos le ha convenido el sistema de reglas débiles que tiene la República Dominicana para violentarlas cuando les convenga.